Segunda parte de abriendo una caja misteriosa de Central Street Tenemos esta cartuchera rojo, mitad rojo, mitad blanco Y viene con esta cinta La abrimos, esto es lo que viene adentro Viene con estos stickers de Dolly Como para decorar tu cuaderno De Dolly, de DJ De Delgado De Deepak De Destiny De Dorothy De Dawins De Dila, estos son que vienen nombres Viene un muñequito de Da Vinci Estos que son Estos que realmente creo que son Bueno, supongo yo los usaría Como para poner en fondos Y se ve de otro color Es hermoso Este otro que Estos son Como switches para hacer historietas Como para hacer historias Y estos otros Ah, también venían De acá De Da Vinci Y Dimitri Uno Y acá viene Atila Pero eso es como un papel más Maridito Viene Dylan Y Dawins Y adivinen que Le añadí a mi compra Un regalo Sorpresa De De La bolsita sorpresa Así que vamos a ver Cuál nos toca Son 100 soles más Increíble Y También venían estas bolitas Que se Son como Que se pegan Y son super Swish Son como Son como si Como si fueron a Swish Me viene con Alguna figurita Es blandita Y les voy a mostrar Que es lo que añadí Porque ya me llegó Y me llegó Esta piñata De Da Vinci Super editada Viene hasta Con su velito Y viene con Todas las manchas Super bonita No la quiero romper De todos modos No hay ningún Cumpleaños Y viene con una naricita Y es super bonita Bueno Esto es lo que me llegó Espero que les guste La piñata Y todos estos videos Quieren que habrá más Danle like Y suscríbanse